Bueno, así terminó esta actividad presidencial y de inmediato nos trasladamos al estado de Monagas, donde el pueblo de esta entidad se moviliza por la paz, la democracia y la constitución en la ciudad de Maturín. Veamos las imágenes. ¡Que viva Monagas! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! Miren, vamos a mandarle de aquí, con la bandera, gorra, manos arriba, un saludo a Nicolás y a toda Venezuela, arriba, arriba, hasta allá, arriba, arriba. ¡Más alto, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Salió Monagas a la... Les voy a agradecer a los compas que tienen las banderas aquí, porque la cámara no puede enfocar, ¿eh? Por favor, ponen a un ladito mejor. ¡Vamos! ¡Hoy salió Monagas a la calle! ¡Las mujeres de Monagas en la calle! ¡La juventud de Monagas en la calle! ¡Los hombres de Monagas en la calle! ¡El pueblo de Monagas en la calle! ¡Hoy, el día lunes, por cierto, el lunes es... Lunes es que día veinticuatro, se cumple un año de haber sido llevados al Panteón Nacional los restos sin barco de Juana Ramírez, la avanzadora, mujer monaguense, luchadora, valiente, guerrera. Y hoy, queridos hermanos, estamos aquí en Monagas, comenzando por una razón, manifestando nuestro apoyo al compañero Nicolás Maduro y a la presentación del presupuesto del año 2017. Este pueblo que está aquí, en la avenida Bolívar, le dice a Venezuela y le dice al mundo que el pueblo de Monagas aprueba el presupuesto del año 2017. ¡Vamos a votar! ¡Vamos a someter la votación! ¡Los que estén de acuerdo con aprobar el presupuesto presentado por el hermano Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia! ¡Levantar la mano, la bandera, la garganta! ¡Muyo! 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 ¿Por qué hacemos esto? Porque la derecha anda por ahí en la calle, en sus medios de comunicación diciendo que el presupuesto 2017, si ellos no lo aprueban, no tiene validez. En verdad lo único que no tiene validez aquí es esa Asamblea Nacional que pasó a la historia como algo inservible. Es esa Asamblea Nacional que la burguesía, que los adecos acabaron. ¡Muyo! Porque en la medida que ellos se opongan al pueblo, se opongan a la revolución bolivariana, se opongan a la camarada Nicolás Maduro, en esa medida nuestro pueblo estará en la calle defendiendo la revolución bolivariana. Camaradas, hermanos, pero les voy a decir lo siguiente. Hoy, hace pocos minutos, como una hora, hora y media más o menos, los tribunales de Maturín, de Monagas, se pronunciaron con respecto a las denuncias presentadas por los compañeros que fueron usurpadas sus cédulas, por los compañeros que le usurparon su nombre, por los fallecidos que aparecieron firmando en Monagas. Y el tribunal admitió la demanda y suspendió el referéndum aquí en Monagas. Se lo dijimos con tiempo, los tramposos, los fraudulentos, no volverán, no podrán. La derecha creyó, como ellos son hijos de papi y mami, y de mami y papi, que iban a hacer fraude, que iban a meter la cova de más de 10.000 fallecidos, que iban a meter la cova de más de 3.000 jóvenes menores de edad, que iban a meter la cova de más de 600.000 firmas fraudulentas, y que aquí no iba a pasar nada. Nosotros hicimos lo que corresponde a alguien que lleva una responsabilidad en este país. Si bien ellos tienen derecho de solicitar el referéndum, también están obligados a cumplir con la Constitución y con la ley. Y nosotros tenemos derecho de defender al hermano Nicolás Maduro, porque yo voté por Maduro, y quiero que Maduro termine su mandato. Y hoy, aquí en esta avenida Bolívar, gloriosa avenida Bolívar, reunido el gran polo patriótico Tupamaro, la UPB, NCR, el ORA, el MEC, el Partido Comunista, PPC, el IPC, Alianza Patriótica, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la UBCH, la UBCH, los CLP, los patrulleros y patrulleras, hoy estamos el Poder Popular, los movimientos sociales, hoy estamos, además de apoyando al compañero Nicolás Maduro, apoyando y acatando la decisión de los tribunales de Monagas. Pero les voy a decir lo siguiente, no sólo en Monagas se pronunciaron los tribunales, también lo hicieron en Aragua, también lo hicieron en Apure, también lo hicieron en Carabobo, y el resto de los estados, ya verán si proceden o no proceden, pero estamos seguros, que aquí en Venezuela va a haber justicia, y aquellos, y aquellas, que cometieron el fraude, pues que respondan ante la justicia, deben ser procesados ante la justicia, por hacer fraude. Y nosotros esperamos, que ahora, se busque a los responsables, se ordenen su detención, y vayan a prisión a pagar, por el engaño que han hecho con el pueblo. ¿Qué significa la decisión tomada? Que fenecen, desaparecen, todos los efectos, hasta el momento de esa recolección de firmas, hasta tanto, preparen, hasta tanto, hagan su tarea, sin hacer trampas, hagan su tarea, sin cometer fraude, que den la cara, y asuman su responsabilidad. Les voy a decir algo, algo amargados, amargadas, hoy Monagas está en la calle, y ellos dicen, que si Nicolás no sale por referéndum, se van para Iráflores, se van para Caracas, y yo les voy a decir algo, si Monagas se tiene que ir para Caracas, a defender la revolución, nos vamos para Caracas, nos vamos para Caracas. Nos vamos para Caracas. ¡Nos vamos para Caracas! ¡Nos vamos para Caracas! ¿Qué van a hacer ellos? ¡Nos van a asustar! ¡Van a asustar a este pueblo guerrero! ¡Van a asustar a las mujeres revolucionarias! ¡Váyanse al carejo! ¡Porque aquí hay revolución! ¡Se está viendo revolución! ¡No van a poder escuélidos, que citan! ¡Nos van a amenazar a nosotros, que venimos de la calle! ¡Que van a la desobediencia civil! ¡Nos vamos! ¡Desobedientes somos nosotros! ¡Que nos van a asustar con las calles! ¡Callejeros somos nosotros! ¡Nosotros nacimos en las calles! ¡Nos van a asustar! Yo no creo que vayan a asustar a este pueblo ¡Ustedes no asustan! ¡Prendidos en candelas, escuélidos! Y no nos asustan por una sola razón O por una razón principal Porque este pueblo Está cumpliendo un sueño Junto al comandante Chávez Porque este pueblo Hoy está diciéndole al mundo Que nosotros decidimos ser libres Que nosotros decidimos ser soberanos Que nosotros decidimos ser independientes Y nosotros exigimos Y nosotros exigimos A esa derecha Que respete la constitución Si no respeta la constitución Nos vamos a obligar Que respete la constitución No es opcional No es opcional Se trata de la defensa de la patria Se trata del futuro de nuestros hijos Se trata del futuro de un país Es más Se trata del futuro de un continente Y si nos apura mucho Podemos decir Que se trata del futuro del mundo Aquí en Venezuela En la patria de Bolívar y de Chávez Se está gestando una revolución de verdad Una revolución Que le grita al imperio Que le grita a sus lacayos Y a los gobiernos amigos del imperio Que aquí en Venezuela No van a meter sus garras Que aquí en Venezuela Hay un pueblo Mujeres Hombres Jóvenes Dispuestos a defender la patria Están las mujeres de Monaga dispuestas Los jóvenes de Monaga El pueblo de Monaga No jueguen con nosotros Señores de la burguesía Hoy 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 Nosotros podemos decirle Con mucha certeza Con total certidumbre Dijera el comandante Chávez Podemos decirle Que el camino recorrido Es apenas el comienzo Pero que es el camino correcto Que es el camino Que hay que seguir Para que nuestro pueblo Sea verdaderamente feliz De ganar De volver la derecha a gobernar Olvídense Olvídense que se van a construir Más viviendas Ya aprobaron una ley Según ellos Para privatizar las viviendas Olvídense Que le van a dar pensión A los viejitos Olvídense Que va a haber Salud gratuita Olvídense Que va a haber Educación gratuita Serán privatizados Todos los servicios Y seremos puestos A la orden del imperialismo Ahora depende de nosotros Queridos hermanos De esa derecha fanfarrona Manipuladora y mentirosa Que dice que van a sacar a Maduro Y nosotros le vamos a decir De esta jornada Si ustedes intentan un once No vamos a esperar trece El mismo once Le vamos a dar una lección Para que respeten A la patria de Bolívar y de Chávez ¿Creen ellos? Que dicen Vamos a salir de Maduro Vamos para Miraflores Y nosotros los quedamos Con los brazos cruzados Que nosotros le damos ¿Qué? Sí, Lulú Que nos vamos a quedar Con los brazos cruzados Que nos vamos a hacer Como que no ha pasado nada Que nos vamos a responder Enérgicamente No nos provoquen Señores de la burguesía No nos provoquen Señores de la derecha Hoy La Asamblea Nacional Para variar Volvió a suspender La sesión Por falta de quórum Ahí no va nadie Hermano No va nadie Esa Asamblea Nacional Ni los periódicos Ni los medios Ni los periodistas Van a la Asamblea Nacional Nido de Paloma La enterró La metió en su nido Y la llenó De puras plumas Paja ¿Y cómo que se llama esto otro? De puras plumas Paja y eso La enterró La acabó Y los bolsas De la derecha Jugaron al juego De Ramos Alú De pensar Que él dijo Seis meses Salimos de Maduro Seis meses El que tiene fecha De vencimiento Esa Asamblea Contigo al frente El 5 de enero Te van a meter Una patada Por ese rabo Para que te vayas De la Asamblea Nacional Por falta de respeto Por perverso Por malintencionado Es el pasado Más oscuro De esta patria Más nefasto De esta patria Y ya cayó Y ya cayó Esa Asamblea Se jodió Y ya cayó Y ya cayó Esa Asamblea Se jodió Miren amargado Vénganse A la avenida Bolívar Un ratico Para que vean De donde salió Tanta gente aquí ¿Vale? Porque hay tanta gente Obligada aquí En la avenida Bolívar Estamos obligados aquí Aquí estamos Restiados con Nicolás Estamos restiados Con la patria Restiados con Chávez Restiados con la revolución Camaradas Debemos hacerlo desde adentro Debemos hacer una revolución Verdadera desde adentro Con todas las críticas Que nos podamos hacer Muchas de las deficiencias Yo lo voy a repetir aquí En mi tierra Tienen que ver Con escuálidos Coleados En las instituciones Del Estado Muchas fallas Tienen que ver Con escuálidos Que están chupando Al Estado Necesitamos Una revisión Profunda Necesitamos Una firmeza Absoluta Para tomar decisiones Donde haya Un escuálido Dirigiendo Un organismo Que vaya Al pueblo A protestarle Porque además Son inmorales Son inmorales ¿Ves? Porque si ellos Están en contra De este gobierno ¿Por qué Trabajan Para este gobierno? Porque trabajan Son unos chulos ¿Verdad? Nosotros Debemos ser severos En esto Una revolución Se hace con revolucionarios El socialismo Se construye Con socialistas Con bolivarianos Con chavistas No con reformistas O acomodados Y problemas tenemos Queridos hermanos Pero vamos a recordar Nosotros estamos En una etapa De transición Al socialismo No estamos En el socialismo Aún Y no estamos En el socialismo Y los escuálidos Están chillando Pues prepárense Que ahora le vamos A dar una vuelta A la tuerca A la izquierda Para que haya Más revolución Más socialismo Más patria Y cada vez Que ellos Intenten Algo contra el pueblo Nuestra respuesta Debe ser esa Que nadie Se asuste Que nadie Se acompleje Que nadie Nadie caiga En ventaje Todos Sintámonos Hijos E hijas De Hugo Chávez Todos Levantemos La bandera De esta patria Todos Digamos Desde nuestro Corazón Hugo Chávez Yo soy tu hijo Yo soy tu hija Y aquí estoy A tu orden Para lo que mandes Si ellos Ellos lo saben Desde Ellos lo saben Desde Que dijeron A principios de año Que Nicolás Se iba En seis meses Que eso era mentira Buscaron Opciones De constituyentes Enmiendas Reformas Inventaron Que Nicolás No era Venezolano Dijeron Que Nicolás Abandonaba El cargo Dijeron Que Nicolás Tenía Que renunciar Porque ellos Creyeron Que Nicolás Maduro Está hecho De la madera Que están Hechos ellos Ellos Creyeron Que el tiempo Al lado De Hugo Chávez Se iba A olvidar Ellos Juraban Que las fuerzas Chavistas Se iban A dividir Hicieron El juego Diosdado Y Nicolás Están Peleados Hacen El juego Todos los días Que nos Vamos A dividir Yo les voy A decir Desde aquí Desde esta Tierra Cada día Nicolás Maduro Y mi Persona Estamos Más Hermedos En la lucha Por la Reconstrucción De esta Patria Cada día Claro Esa es la tarea De ellos ¿Cuál debe ser La tarea De nosotros? La unidad Estar unidos Estar unidos Olvidados Del sectarismo Sumar 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 Integrar Para avanzar Ir a tocar Todas las Conciencias De los que Andan Confundidos Que vengan Ellos aquí A Monegas A llamar Una concentración A ver cuánta Gente Meten Que vengan Aquí A llamar A un acto Político A ver cuánta Gente Meten Meten 200 cámaras De televisión Cuatro Pancartas Y montan Su show La derecha En Monagas Pide la renuncia De Maduro Cuatro Yo creo que Este pueblo Merece respeto Yo creo que El pueblo de Venezuela Merece respeto Creo que Las mujeres De Venezuela Merecen respeto Creo que Los jóvenes De Venezuela Merecen respeto Creo que Todo el pueblo De Venezuela Merece respeto Como es que Ellos van a decidir Por nosotros Porque tienen la ayuda De un medio De comunicación Como es que Ellos van a asumir Nicolás Se tiene que ir Se lo decimos Desde aquí Desde Maturín Referéndum Revocatorio Maduro Como dijo La señora Aquella Así no vamos a tumbar Nadie Referéndum Revocatorio Escuchen Amargado Referéndum Revocatorio Ajá Eso es en el 2016 Y en el 2017 Tampoco Y en el 2017 En el 2017 Lo que hay es Revolución Socialismo Pueblo En la calle Miren Estamos En octubre ¿Verdad? 20 de octubre Hoy es día Del golpe de timón Cuatro años Estamos Octubre Noviembre ¿Verdad? Ellos van a seguir Pataleando Echando una pataleza Si quieren Ahí Noviembre Llegó Diciembre Llegó Diciembre Feliz Navidad A toda Venezuela Un 24 Diciembre Compartir Alegría Como somos Los Vistas Llegó El 31 De Diciembre Feliz Año Y Nicolás Maduro Sigue Siendo Presidente Llegó El 5 De Enero Y Nido Paloma Y Nido Paloma Nido Paloma Gracias Gracias por su servicio Luego Vendrá El 15 De Enero Y ¿Saben qué? El 15 De Enero Nuestro hermano Nicolás Maduro Estará Seguramente Ante Su Pueblo Rindiendo El mensaje Anual Al Pueblo Que es a quien se debe Un gobierno Revolucionario No se debe A una Procracia Encerrada En la Asamblea Irá Y Estará Nicolás Maduro Pero Les voy a decir Algo Para el 15 De Enero Los Asesinos Como el Monstruo Ramo Verde Se Están Presos Porque Aquí Tiene Que Haber Justicia Para Que Haya Paz Ya Basta Todo Aquel Que Levante Que Haga Intentos De Acabar Con La Patria Debe La Justicia Imponerte Ayer Agarraron A un Niño Jesús Allá En Táchira Con Granadas Y Uniformes De Quien De Voluntar Popular Ayer Agarraron A un Señor Que Supuestamente Tiene Una Empresa De Seguridad Con Más De Treinta Armamentos Y Uniformes Militares Para Que Para Asesinar A Nuestro Pueblo Que Hacemos Nosotros Nos Quedamos Con Pasos Cruzados Que Debe Hacer Un Estado Responsable Actuar Que Deben Hacer Las Instancias De Justicia Actuar Que Van A Esperar Que Maten A Un Gentillo Que Van A Esperar Que Asesine A Un Pueblo Ya Lo 14 De Abril Cuando La Inresponsable De Caprilen Llamó A Descargar La Rechera 11 Personas Muertas Dos Niños Entre Ellos Lo Hicieron En El Año 2002 Cuando Llamaron Un Golpe De Estado Lo Hicieron Con La Salida 43 Muertos Y No Vamos A Hacer Nada Y Vamos A Caer En El Chantaje Que Estados Unidos Diga ABOC O Los Españoles Digan ABOC No Hermano Aquí En Venezuela Hay Un Pueblo Soberano Independiente Hay Un Gobierno Independiente Que No Depende De Ningún Imperio De Ningún Grupo Político Ni Económico Ni Financiero Y Así Vamos A Actuar Nos Importa Lo Que Digan En El Mundo Que Más Van A Decir Que Más Pueden Decir De Nosotros Que No Hayan Dicho Ahora Nos Dejamos Chantajear Por La Derecha Camarada Nos Dejamos Chantajear Por La Burguesía Nos Dejamos Chantajear Por El Imperio Por Nadie Por Nadie Somos Libres Somos Libres Por Eso Yo Les Digo Así Nos Tengamos Que Ir Caminando A Defender La Revolución Ahí Nos Estamos Caminando Y Ahí Todos Nosotros Los Que Estamos Acá Gobernadoras Alcaldes Concejales Diputados Diputadas Debemos Estar Ahí Junto Al Pueblo Junto A Nuestro Pueblo En Vanguardia Y Y Ellos Sepan Que Ese Pueblo Que Anda En La Calle Cuenta Con Todo El Apoyo De Un Gobierno Y Que Un Gobierno Cuenta Con El Apoyo De Ese Pueblo Vamos A ver Si Ellos Harán Lo Mismo Yo Les Aseguro Miren Una Vez En La Asamblea Nacional Ellos Decidieron Armar Una Pelea Ese Día Llevar Casco Llevaron De Todo Para Pelear Y Arrancaron La Pelea Yo Me Quedé Arriba Sentadito Que Yo No Me Meto En Problemas Como Corresponde Verdad Yo Me Quedé Arriba Sentadito Y Comenzó La Pelea Ellos La Iniciaron La Provocaron A Los Tres Minutos Iban A Decirme Pare La Pelea Yo Yo Tengo Nada Que Ver En Esa Pelea Por Eso Le Estamos Diciendo Hoy 20 De Octubre Ya Ustedes Cruzaron La Raya Aquí No Se Vale Pedir Tiempo Y Usted Señor Opositor Que Está En Su Casa Señor Opositora Que Está En Su Casa Señor Opositor Señor Opositora Que Está En Su Casa Que Esta Revolución No Le Ha He Nada Cuando se Le Va Dar Una Pensión Aquí No Preguntamos A Nadie De Que Partido Es Cuando Se Le Va Dar Una Vivienda Para Atenderlo En Hospital No Se Le Pregunta De Que Partido Es Si Tiene La Necesidad Se Le Atiende En 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 Derecha Jamás Sería Así Por Eso Son Dos Propuestas Cada Una Opuesta A La Otra Nuestra Propuesta El Socialismo Es Total Y Absolutamente Excluyente De la Propuesta Del Capitalismo El Capitalismo Es Perverso El Capitalismo Es Manipulador Mentiroso El Socialismo Tiene Que Decir La Verdad Siempre Hoy Nos Toca A Nosotros Levantemos La Mano Todos Para Ver Todas Hoy Nos Toca A Nosotros Hoy ¿Saben Por qué Nos Toca A Nosotros Para Que No Le Toque A Nuestros Hijo Para Que No Le Toque A Nuestros Hijo Y Yo Les Pido Aquí En Monagas Nosotros Nos Juramentamos Bien Muchachos Pedro Nosotros Pues Que Éramos El Movimiento Boliviano Revolucionario 200 Éramos Unos Niños MBR Desde EBR Perdón Desde EBR Nos Juramentamos Y Tenemos Ese juramento En el Alma Y En el Corazón Si Yo Les Digo Ustedes Para Hacer Un Juramento De Patria Lo Hacemos Vamos A Hacerlo Pues Levantemos La Mano Izquierda La Que Está Al Corazón Vamos A Repetir Todo Pues Y Todas Que Se Escuchen Caracas Bajen La Bandera Vamos A Bajen Y Vamos A 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 Levanten Las Manos Juro Por El Dios De Mis Padres Juro Por Mi Honor Juro Por Mi Vida Que No Da Descanso A Mi Brazo Ni Reposo A Mi Alma Hasta Que La Derecha Sea Vencida Acabada Y La Patria De Bolívar Y De Chávez Transite El Camino Irreversible Del Socialismo Bolivariano Lo Juro Por Mi Vida Por Mi Pueblo Por La Patria Lo Juro Miren Amargado Les voy A decir Aquí En Oriente Aquí En Maturín Aquí En Monagas Nosotros Decíamos Cuando Estábamos Pequeños Eso Hace Tiempo Palabra Palabra De Hombre Hoy Decimos Palabra De Hombre Y Palabra Palabra De Hombre Y Palabra Vamos A Organizar Cada Quien Hoy Movilizados A Celebrar Que se Está Haciendo Justicia Hoy Hoy Vamos A Movilizarnos Y A Discutir Y A Debatir Los Pasos Que Vienen Si La Derecha Se Antoja Buscarnos En Las Calles En Las Calles Nos Va A Encontrar Si La Derecha Decide Cumplir La Constitución Y Buscarnos Por La Vida Del Voto Ahí Nos Va A Encontrar Si La Derecha Se Atreve A Levantar Un Arma Contra La Patria Nos 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 Debemos Estar Como Dijo El Comandante Chávez Rodilla En Tierra Y Yo Les Digo Rodilla En Tierra Fusil Hombro Bayoneta Calada Con Gritando Patria Gritando Revolución Hoy Más Que Nunca Hermano El Compromiso Es Nuestro Para Que Nuestros Hijos No Les Toque Dentro De 20 Años Y Ese Juramento Tiene Que Ver Con Eso Si Nosotros No Lo Hacemos Hoy Lo Tendrán Que Hacer Nuestros Hijo Dentro De 20 Años Y Sería Bien Injusto Con Ellos Ese Juramento Es Un Compromiso De Patria Ojalá No Sea Necesario Ojalá No Sea Necesario Se Copia Ojalá No Sea Necesario Ah No Se Oye No Yo Estoy Viendo La Hora Porque Son Fantas 10 Para Las 5 No Nos Vamos Todavía De Donde Sagan Ustedes Pues De Se Quiere Apenas Estamos Cantando El Brazo Vamos A Según Con El Mazo Desde Aquí Verán Epa Usted Ve Que La Derecha Ahora Está Pidiendo Que Cierren El Mazo Que Clausuren El Mazo La Señora Esta Esposa El Motro Ramo Verde Ayer Capriles Pidió Que Clausuren El Mazo Porque Le Tienen Tanto Miedo A La Palabra Porque Le Tienen Tanto Miedo A La Verdad Ah Porque Son Mentirosos Naturaleza Yo No Sé Cuánto Tiempo Va a Dura Ese Programa No Sé Ya Lleva Casi Tres Años Vamos 130 Programas A Lo Mejor Dura Hasta El 3000 Nada Más O Hasta El 3500 Ahora Saquen La Cuenta Semana Pero Pero Le Tienen Terror Porque Es La Verdad Y Además Es Lo Que Ellos Dicen Y Hacen Que Los Medios De La Derecha No Lo Sacan Y Quien Los Debe Sacar Entonces Nosotros Nosotros Por lo Tanto El Mazo No Se Va El Mazo Si Maduro Se Queda El Mazo Se Queda Como Maduro Se Queda El Mazo Queda Más Nada Camaradas El Presidente Maduro Hoy Salió O Está Saliendo En Este Momento Hacia Arabia Saudita Para Que Va Seguir Luchando Por Precios Estables Del Petróleo Que Apuesta La Derecha Que El Petróleo Esté Otra Vez A 18 20 Dólares Porque Ellos Creen Que Con Eso Le Hacen Daño A La Revolución No Le Hacen Daño Bueno Allí Tenían Esta Gran Movilización Desde El Estado Monagas En Defensa De La Paz Y La Constitución Lo que Usted ve